Le pedí al director de Pemex que se informara más sobre este asunto que se trató el viernes, es muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Otra cosa que es interesante en este tema es de que el conservadurismo considera normal la corrupción cuando se trata de ellos, porque su doctrina es la hipocresía. Pero hay una especie de enajenación al sostener que si ellos son los corruptos, tienen licencia, lo pueden hacer, porque los corruptos son otros. y llegan al extremo, como este caso, de que forman, constituyen institutos para combatir la corrupción. Es el mundo al revés. Entonces, les resulta normal que ellos sí puedan robar y puedan mentir y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces. Entonces, aún cuando hablen de que les preocupa mucho la corrupción, pues ellos fueron también los creadores del Instituto de la Transparencia, que miren el papelón. Ahora, de oficio, investigando, si no violamos la ley porque se dieron a conocer pruebas que tienen que ver con datos personales. Gracias. 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 Gracias.